Primer año. María estaba nerviosa. Entró a la secundaria. No sabía qué era lo que iba a pasar. ¿Quién diría que haría amigos entrañables y aventuras que jamás se imaginó? Segundo año. Tras unas largas vacaciones, lo que más quería era ver a su mejor amiga y al chico que le gusta. Primer mes del segundo año. La secundaria se volvió su refugio. En casa, el ambiente era hostil, triste y depresivo, todo debido al divorcio de sus padres. Segundo mes. María tendría que empezarse a ir sola en la escuela en las mañanas. Lo bueno es que su madre había encontrado trabajo y no tendría que usar esos zapatos rotos. Octavo mes. Las mañanas de invierno se ponen muy oscuras. Segunda semana del noveno mes. Ese día, por la mañana, cuando iba caminando, un auto se acercó a ella. Abrió la ventana y empezó a decirle palabras obscenas e insinuaciones sexuales. A María le dio miedo. Empezó a caminar más rápido. El tipo del auto también empezó a andar más rápido. Y entonces María corrió, corrió, corrió hasta que llegó a la escuela. Lunes siguiente. Nuevamente se fue a la escuela. Caminaba como si nada. Nuevamente, un tipo en un auto. Bajó la ventanilla y empezó a seguirla. Empezó a decirle groserías y obscenidades. A María le dio muchísimo miedo. Así es que corrió, 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 corrió hasta que llegó a la escuela. Martes. Cambió de ruta. Caminó cinco calles más. Se alejó. Casi rodeó toda la colonia. Justo para llegar a la escuela, el tipo estaba ahí. Y le gritaba y le decía palabras oeses. Entró corriendo a la escuela y rápidamente le llamó a su mamá y le explicó qué es lo que pasaba. Miércoles. Su mamá la acompañó en la mañana. Tratando de llegar a tiempo al trabajo, por el retardo, le descontaron el día. Jueves. María absurdamente tomó un taxi para ir a la secundaria que estaba a solo tres calles de su casa. Al salir de ahí, creyó ver al hombre entre la multitud. No sabía si realmente estaba ahí o solamente tenía miedo. Al día siguiente, volvió a llegar en taxi. Y al salir de la escuela, tranquila y feliz entre la multitud, el hombre se acercó a ella, la tomó, la agarró de la boca, la metió al auto. María trató de salir, dejó un zapato, la mochila, el hombre la metió en la parte de atrás, la encerró. Siguiente día, María no regresó a casa.